Según los familiares de los niños con cáncer, desde hace 10 meses permanece cerrada la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades Pediátricas. Esto por la falta de aires acondicionados y de personal, situación que origina el deterioro de la salud de los pequeños. Nuestros niños que necesitan una unidad de cuidados intensivos, ya que no cuentan desde hace más de 6 meses sin esa unidad de cuidados intensivos, yo estoy aquí apoyando porque ya hace más de 6 meses falleció mi sobrino y cuando él falleció no había una unidad de cuidados intensivos, él falleció lamentablemente en la habitación porque no contábamos con una unidad de cuidados intensivos. Este mes ahorita se acaban de morir varios niños entre la semana pasada y esta semana por no haber una unidad de cuidados intensivos. Es ilógico que muchas veces aquí salen las directivas a hablar como que no ha pasado nada, no hay un ente gubernamental que se encargue de nosotros, ni siquiera las enfermeras trabajan por vocación porque hay que felicitarlas porque ni les pagan. Este centro de salud fue referencia en cuanto a la atención pediátrica oncológica del occidente venezolano y hasta de ciudades cercanas del vecino país Colombia. Hoy en día la escasez de personal por la diáspora de profesionales, la falta de medicamentos y equipos incide en el aumento de la tasa de mortalidad de los pacientes. Por mi hijo, lucho por mi hijo, salgo a pedir por mi hijo porque no tengo de verdad, no trabajo, mi esposo tampoco trabaja, no tenemos los medios. Y entonces recurrimos aquí y también nos abandonan, no puede ser posible porque somos venezolanos, un país rico y que estemos padeciendo esto, no puede ser posible. La inseguridad y las fallas en los servicios públicos también afecta a los pacientes, familiares y personal del centro de salud pediátrica, razón por la que claman por la atención gubernamental. No podemos salir con miedo porque, o sea, a que nos quiten nuestras pertenencias, o sea, tenemos que salir con miedo, o sea, tratar de salir en grupo porque, o sea, si solo vamos a ser víctimas de Lampa. No podemos venir a pie, ¿por qué? Por el temor de que nos hagan daño a nuestros hijos, a nosotros mismos, que es lo que traigamos, como puede ser. Gracias. Gracias. Gracias.